Llega el nuevo rey de la leyenda vallenata, Mauricio de Santis Villadiego, en un encuentro con Belinda García desde el Templo Vallenato, la Plaza Alfonso López. Todos los detalles este martes 12 de mayo por Telecaribe a las 9 y 30 de la noche, en un gran especial desde Valledupar con el nuevo rey vallenato, encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Uniautónoma Televisión y todo su equipo se tomaron la ciudad de los Santos Reyes. No se lo pueden perder, gracias por su amable sintonía.